El equipo periodístico de Teleíslas News logró evidenciar cómo se protegen los taxistas que transportan a los turistas hacia el aeropuerto. Para los taxistas esta situación es de autocuidado, por eso ellos tomaron las medidas de autoprotegerse con guantes y tapabocas, así poder seguir prestandole el servicio a los turistas que necesitan ir al aeropuerto para tomar sus vuelos de salida hacia su ciudad de origen. Tenemos tapabocas, es una medida muy buena usar los guantes, algo que debemos tener en cuenta es lavarnos las manos cada 20 minutos, tenemos agua en el carro, tenemos jabón. El factor importante que debemos tener en cuenta es no mantener los vidrios de los vehículos arriba, ni prender el aire acondicionado con personas dentro de los vehículos. Es una medida drástica y es importante para la salud de todos los taxistas, de toda la gremiación, más que todo en el aeropuerto, que somos 210, que trabajamos con turistas internacionales y nacionales, y por la medida tenemos que protegernos. Las medidas adoptadas por el gobierno departamental son bien recibidas por los taxistas consultados, ya que consideran que lo primordial para todos es la salud. Y después de superar esta emergencia se podrá pensar cómo se recupera la economía del archipiélago. Yo escuché al gobernador hablando sobre las medidas y me parece importante lo que el señor gobernador dijo, porque hay que priorizar las cosas y una de las prioridades que tenemos aquí es preservar la salud y la vida de nosotros, de los que estamos en la isla. Usted con salud, lo demás viene por añadidura.